Gente del pescador, miren, me voy a poner elegante, cuellito para adentro, así estamos más pitucos, pero en fin. Gente del pescador, se nos vino el pejarrey, que tenemos bollas bigoteras de madera. La podemos golpear, esta no se parte, no se deforma ni nada por el estilo. Esto es Kiri, unas bollas en distintos colores, el tamaño 31 centímetros de largo y acá tiene aproximadamente 25 milímetros de diámetro. Vienen con un esmerillón en cada punta y para atarla donde ustedes quieran, quieren sacar otra bollita acá, sacas otra bollita y miren como esto gira. Yo también las armo de otra manera, que en otro programa mostraré como armo esto perfectamente. La pueden usar de puntero, también de puntero, ¿saben por qué? Porque pesan 27 gramos, ¿ok? Tienen distintos colores y esto, acuérdense, en madera, si la golpean contra la borda de la embarcación, no se rompe, ¿ok? Escuchen bien el precio, lanzamiento para ustedes, contado, efectivo, acá en el mostrador, 5.900 pesos. Si no la venís a buscar, es que estabas viendo otro programa, te esperamos. Chau, hasta la próxima.